Casto San Pedro Folgar nos arrojó la luz sobre este sepulcro, donde hoy en día puede que aún se guarden los restos de suero y áñez de parada, bajo un arco equival muy sencillo y entre el ángulo del crucero y la capilla de San Lorenzo, más tarde de Santa Catalina, encontramos la urna sepulcral Suero Yáñez de Parada. Labrados el arco y la urna en los gruesos muros de la iglesia, sobre la urna sepulcral una lápida. En ella se distinguen talladas tres águilas, en el centro una en reposo y a ambos lados dos águilas dispuestas a volar. Don Suero Yáñez de Parada y su esposa Elvira fueron dueños de muchos bienes en Salcedo y en La Villa en 1352. En escrituras otorgadas ante don Juan Padro, dejaron en herencia a su hija Elvira todos sus bienes, casada esta con Juan de Novoa, por lo que se cree que el escudo de armas tallado en la lápida, pertenece a esta familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!